El enorme esfuerzo realizado en estos meses ha permitido sentar las bases para iniciar la recuperación económica. Con el consenso de campesinos, obreros, empresarios y gobierno federal, hemos formado una alianza para la recuperación económica. Una alianza en la que todos pondremos de nuestra parte para mejorar el futuro de los mexicanos. Las fuentes de la recuperación económica serán la ampliación de la inversión privada apoyada en un paquete de estímulos fiscales, la recuperación del consumo privado por la expansión gradual del empleo, el continuo dinamismo de las exportaciones, la ampliación de la inversión pública en 1996. Es así como los sectores productivos del país hemos formado una alianza. Una alianza para la recuperación económica. Una alianza para México.